...de este club, a Pep y a Cruyff, no, reinado de Arabia Saudita, es uno con mucha afición que tanto sirvió el Atlético de Madrid por tantos años, llegaba al balón, habilitado además, Piqué lo marca, el desvío cerca le ha quedado que era consciente de que había salido de la zona de confort dejando de ser el capitán del Porto para llegar a un equipo totalmente hecho como el Atlético a intentar tapar Sergio Busquets, la bajó, llegó Messi, acompañando desde atrás la jugada, el toque iba, mágico, Servín, echar la mocha ese balón es de toma, le pega, toma, la tiene Neto dos cosas, una buena y una mala para el Barça, la buena es que se la han visto mal en dos, al central francés, el cinto que va, Vidal, que se lanzó el césped llegaba un titi, su central sale, está arriba, la jugada no va con mucho criterio de más para Trippier andando lejos el balón salió, templado, el traslado, Sergio y Roberto, llegó para Vidal, abajo, saque de arco para el atlet Renani, lo va a partir a los centrales, se metió a la espalda de Piqué, un pifio, saque de arco pero hay un camino por ahí, al margen de que le pregunta hasta la salida ahora, de este centro de Morata lo está, Jordi Alba por dentro, llegaba el lío, rodeado además, tiene que descargar la pelota me parecía que estaba habilitado Jordi Alba eso parecía que no es lo que acaba de señalar largo balón para acá, Correa De Jong llegó a tapar hasta allá, Bacteria, que en el verano desprenden los corales Ojo, Gonesa Bueno, Gonesa viene cerrando, Correa, se lo meto, se lo pasó llevando, lo partieron a Correa en dos quedó muy incómodo quedó muy incómodo en su posición luego del choque entre Neto, Untiti y el argentino con un empate Messi Oye, el área Ojo, dejaron pecar la pelota, viene Suárez protegiendo la agua, falta sobre Oblak el detalle es que a Griezmann lo cambiaron circunstancialmente por la derecha en esa jugada Suárez se queda protestando en el árbitro Adelantado del Barcelona, elba a la pelota, hay una referencia de juego ahí Lo buscaba, el toque, la devolución, viene a ese, le va a pegar, está, está Poblak La saca Tomás, la de mayor peligro Hacienda para el Barcelona Centro de Viral, donde? Acababa de hacerse con el puesto de titular, tuvo algunos fallos Moya Para ir a buscar al más lejano y al libre, ahora Fue Sergi Roberto, Messi de puntino, pudo, lo desplazó bien Saul Níguez llegó a tocar Lo va a arrastrar a Correa, con la derecha el cinto, Griezmann no pudo, la vio pasar La llegó a tocar de cabeza, Vidal con el cuerpo, el disparo Griezmann Vidal está solo en el segundo palo En el campo están los tres jugadores que más partidos han disputado en la historia de la Super Se artió por arriba, ahora, va para afuera, Trippier, pasada, cinco, Morata Messi, desde ahí le pegó, no agarró la comba, la pelota no le hizo caso Está lleno del mono Mira la pelota que está metiendo Vidal El cuatro del dúo es el que conserva la cabeza un poquito más frío El duelo lo había ganado Renal y llegó tarde Piquera Y falta y tiro libre para el Eleti, la primera tarjeta del partido Para llevarse a la institución millonaria Falta sobre Joan Félix Herrera, directo al arco Se animó Lo está en punto Messi Llegó a Saul Ahora Renal, se le fue la pelota, ¿no? Y siguió Suárez Se marcó solito, lo tiene el principito, no pudo Griezmann Falta en la mitad de la ganchi Es el primer palo, peinó el principito, no pudo el segundo Llegaba Arturo Vidal, Griezmann la peinaba en el primero Cobro de Griezmann Ahora El silbato del árbitro, me parece que quiere que lo cobre de nuevo Mira que me dice que miraron, bueno llega el chile y no está en fondo Saco el centro, mira donde está el rebate, pega la mano, no Le arrebató Suárez a la mano Todo Dillon Sergi Roberto, el centro estaba esperando Y quiere hacer otra cuando se asomaba Morata Sergi Roberto, centro que llega Con la posición Ha recuperado la lección, la barrida Mira Cambian los partidos, pero ¿cuánto cambiará el partido? Pase Messi Griezmann habilitado Ahí está Griezmann la Tapobla La Tapobla que lleva dos, figurón del partido De picadita por encima Centro fuerte otra de Suárez y quedó el balón en el gran arquero que llenó Black El parón de Sembrino Pobre Carlos Navarro Eterno delegado del Barcelona Se va asomando Griezmann al área También llegó con Suárez Enganchó a Basuari Con su perfil A lo que se va a ir cerrando Quedamos acá para comentar lo que ha dejado esta primera mitad Ver las mejores acciones del partido además Después de Jong tratando de asistir Herrera Bueno, Herrera pegó además Un tití parecía falta Va a pitar la anterior, la de Herrera sobre el holandés Le cerraron camino Entregó con Saúl Espira Morata La última para la Atleti puede ser quizás No, no pudo ser Mira Jordi Alba soltó un intento de golpe que quedó corto Y atento que esto también puede llevar Revisión en el Quien sale como rival del Madrid Ojo que está el primero ¡Saúl! ¡Gol! ¡De coque! ¡Gol de la Atleti! ¡Gol de la Atleti! ¡Vere tocar el sol! ¡Tocó que resurrección de la Atleti! Así es Es el primer balón que tocaba el Capitán Para eso están los entrenadores Para detectar a alguien que te puede cambiar un partido Así lo dispuso el Cholo Simeone Y así funcionó la jugada de Joao Félix Se mueve el banco del Barça Saca de otro coque con la pelota Superioridad con Alba Y Messi por aquella banda Se quiso llevar en el camino a Trippier Messi quiere córner al árbitro Uno de los dos pivotes O Frenkie de Jong Ojo con esta Fique ya tiene tarjeta Tava Suárez que la baja Está Messi atrás Messi que quiere arrastrarla Pasó No me pregunten cómo está ¡Gol! 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 ¡Teleo Messi! ¡Si hay desierto en el fútbol del Barça! ¡La flor en Messi! ¡1 a 1! Es el oasis Fernando Cuando el Barcelona andaba perdido por el desierto Apareció la luz Apareció el agua Para darle vida de nuevo De nuevo una combinación por banda derecha Messi Se va levantando de a poco el público Messi El balón de Sergio Buquez La tiene Messi otra vez El disparo de zurda ahora La tiró Black Para él es el balón Ya lo venció Está el principito Le picó la pelota Black la baja del cielo Era muy difícil Superar a Black por arriba Es Messi El centro que fue Para Black la soltó Pero con falta Dice el árbitro De Luis Suárez Otra vez Replay del primer tiempo Ya lo vio Viene Messi por fuera La marca de Savic El taco de Griezmann Era para Dion recibe Jordi Alba La espalda de Renan Quiere bajar la pelota Messi Messi está ¡Gol! 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 ¡Leo Messi! Arabia Saudita Tiene otro rey Dos a uno Grima pica Segundo palo Suárez Viene llegando Suárez Suárez Está Frentazo Y después Grima Gol 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 El Barça El Principito Apareció en el desierto En contra Un puso Hubo petróleo En la contra Realizar Un primer gol inicial Pero que después Acaba siguiendo un empate Amarilla para Felipe Por una patada Luis Suárez Y en el acto Suárez Quiere venderle Una mayor gravedad Al árbitro Corto Lo jugaron Ahí se viene Messi Para el arco Le pegó Arriba Veinte minutos Más del segundo tiempo Y hay otra realidad Que aparece en los guiones Repetidos De este Barcelona Ahora buscándolo A Suárez Ahí está Suárez Le pegó de una La tapada Con Vidal por fuera Lo dejaba corta Le dio tiempo A Saúl Líguez De tirarse el piso Hacerle un Vidal Arturito El que entró Fue Marcos Llorente Al final No entra Mario Hermosa Correcto Que si algo Tiene Llorente Es físico Para él Y para prestar También Y le levantó Para Vidal Y lo puso Ahí está Vidal Y está gol Piqué Gol Gol Del Barcelona Ojo ahora Fallaba No encontraba La pelota de Piqué Y se viene Ahí está Penal de Neto Amarilla Para el arquero Penal Para el Atlético De Madrid Cuando se escapaba Visto Ahí viene Morata Gol 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 De la Atlético de Madrid El partido Le estaba dejando Una ventana Y por ahí Y por ahí entra el Atlético 2 a 2 Y lo va a ganar el Atlético Y está hasta por Neto En la línea No llegó Gol 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 Del Atlético de Madrid Medial El Atlético de Madrid Media mano del Atlético de Madrid gol papi del chulo, de aquí en adelante sacaste siempre el saco Diego Pablo, 3 a 2, pues si decíamos que en los últimos partidos del Barça habían seguido el mismo guion que se había dejado empatar, una ventaja de 2 a 1, ahora todavía peor, vamos a ver la acción repetida, yo quiero saber donde iba Piqué para salir tan pronto y tan mal al balón dividido, no puede decir, no había posición adelantada, no puede decir tan flojo,